Amigos de Fútbol Conect, a mi lado tengo al capitán del equipo que está representando a Bolivia como Sub-15 en Dallas, Sebastián Sirvián, ¿cómo estás? Todo bien, aquí a punto de viajar a Miami para ir a Dallas. Listo ya con todas las pilas, comentanos acerca del entrenamiento que han tenido para poder enfrentar esta Copa. Sí, fuimos más de cuatro meses de entrenamiento, seguro, con el equipo, un muy lindo grupo, con mucha ilusión y sabiendo que no va a ser un torneo fácil allá. Sabemos también que ustedes ya tienen experiencia en torneos internacionales, comentanos cuál es el caso tuyo, en cuáles has participado. Sí, primero en la Copa Tarija Nacional, después Tucumán en Argentina y después Ibasu en Brasil. ¿Cómo está el trabajo que han hecho en equipo? ¿Cuál es la relación que tienen ustedes como Sub-15? Somos un grupo muy unido, la verdad, todos nos juntamos, desde hace cuatro meses entrenando y convivimos muy bien. ¿Qué sabes acerca de la Copa Dallas, que sabemos que es una de las más importantes del mundo, en la que han participado más de 100 países? Sí, creo que desde la tercera participación de Semilleros vamos con mucha ilusión para salir campeón. Ese es el capitán de tu equipo que requiere también mucha responsabilidad. ¿Qué le decís a todo tu equipo que seguro también confía en vos y en todo en general? Sí, que le metamos muchas ganas allá, que no va a ser fácil el torneo y que dejemos el nombre Bolivia en alto. Muy bien, Sebastián, vamos a estar atentos a todos los resultados. Por favor, unas palabras a todo el país que va a estar atento a lo que ustedes hagan. Le prometemos, no le prometemos la gran, no le prometemos el título, pero le prometemos que vamos a dejar todo el alma y el corazón allá en Estados Unidos. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. ¡Gracias!